Chiapas es cuna de talentos sobresalientes en distintas disciplinas tales como académicos, deportes, bailes, artes y música. Siendo justamente en esta última donde destaca Edwin Martínez, un artista apasionado del jazz. Al principio no tenía tantos conocimientos de lo que en realidad era todo este mundo del jazz, pero tenía algunas ideas por algunos músicos que había escuchado antes, entonces sabía que de cierta forma el jazz podría conducirme al tipo de música que yo quería hacer, que es el funk, que tiene que ver con la música popular y todo ese tipo de cosas. Normalmente el jazz parte de una melodía principal o más bien los estándares de jazz parten de una melodía principal que es donde el grupo o el solista expone una melodía y después de esa melodía parte el momento de una improvisación, ya de decir tú lo que tú quieres, tus propias melodías. El jazz es un género musical que surgió en Estados Unidos, resultado de la mezcla de varias culturas musicales y que se fue esparciendo por el mundo, siendo popularizado y expresado como una forma de vida, de ser y de pensar y que ha reforzado la lucha contra las formas de discriminación y de racismo. Pues para mí el jazz es un lenguaje y un concepto que habla mucho sobre la libertad, sobre el ser tú, el expresarte libremente como tú eres y el crear mucha conversación, muchas pláticas y mucha intimidad también al momento de tocar con otros músicos. En este Día Internacional del Jazz, que se conmemora cada 30 de abril, reconocemos a las y los artistas de este género como lo es Edwin, quien a lo largo de su carrera se ha convertido en uno de los exponentes más sobresalentes de Chiapas quien próximamente participará como finalista en un concurso de jazz fuera del estado. Pues he estado en diferentes festivales, tanto escolares como fuera de la escuela y también toco con muchos proyectos como son Inasma, con Ruli Mayorga, tenemos Badastrio, estoy también como bajista de Luis Hernán también a veces, hago suplencias en Sweet Swing a veces también y en diferentes tipos de ensambles. Hoy salgo a la Ciudad de México porque con mi banda, que somos Gatos de Casa, salimos como finalistas de un concurso organizado por la Orquesta Nacional de Jazz y el Cenarte. Entonces, vamos a ir a la Ciudad de México al Teatro Blas Galindo. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.